El Auditorio Natural del Coto Las Canteras acoge este sábado el sexto Festival Otoño de Arte a Beneficio de la Hermandad del Santo Entierro de nuestra localidad. En esta nueva edición se contará con las actuaciones de Juan Calero, Carolina Barroso, exconcursantes del programa Se llama Copla de Canal Sur, junto a la voz de Inmaculada Paniagua de la Puebla de Cazalla. El espectáculo se completa con el humor de Rafael Cosano junto al Tren de los Sueños y a de Arte. Artistas que de forma desinteresada actuarán en nuestra localidad para contribuir a la consecución de los objetivos y proyectos de la Hermandad del Santo Entierro. Empezaron en el año 1994 a reorganizar la hermandad, que en el año 69 se había quedado ya prácticamente muerta, y solamente nos encontramos con el señor Yacente y con la UNA. Y un estandarte que gracias a sus caídos tenía guardados dentro de sus banseres y los pudimos recuperar. Es todo lo que tenía la hermandad. Entonces tenemos que empezar de cero. A partir de ahí, pues fíjate, imagínate, preparar comprar un paso para el señor Yacente, que perteneció a la paz y anteriormente también de los Dolores. El Cristo estaba en malas condiciones, había que restaurarlo también. Y después el proyecto más grande que nos hemos metido ha sido primero que nos teníamos virgen, tuvimos que encargar una virgen, ha sido una virgen, y posteriormente el paso de la virgen. El Festival Dara comienza a las 9 de la noche. Las entradas están a la venta en Casa de la Cultura y Modas Galicia al precio de 10 euros. Venta anticipada y con aforo limitado. Otoño de Arte cuenta con la colaboración del ilustre Ayuntamiento de Osuna, El Coto Las Canteras, Radio Lé y Osuna Televisión.